Todos saben que los sueños pueden ser de verdad Que sus miedos y sus huelos son otra realidad Pero el otro día tuve un sueño muy especial Pues soñé que mis canciones se podían escuchar En Japón, en New York y en La Paz En cualquier lugar del mundo te pueda imaginar Pero se hizo pesadilla este sueño ideal Todos quienes se compraban mi caja musical La ponía en el barraño de la casa a bailar Pero no, no this, no this No this, no this Y yo seguro que le iba a gustar No this, no this A todo quien lo pudiera escuchar Que a Lurie ni mi cagar no estaría feliz Que Oce, Prince y Bowie brindaría por mí Que el Brickes y González no paran de aplaudir Y que como quiera Chami, Chami me quiero a mí Pero no, no this, no this Soñé que el mundo podía cambiar No, no this, no this Que con mi disco llegaba la paz Sin armas, hambre, ni guerra nuclear Pero el silencio me hizo despertar No, no this, no this Soñé que el brickes y González no paran de aplaudir No, no, no this